El cuestionamiento que en los foros se da de las líneas editoriales y de los propios contenidos de las noticias, porque esto es un indicador también de que la presencia de las mujeres ha aumentado, hay una mayor visibilidad y hay una mayor alusión a la desigualdad social entre hombres y mujeres y esto está generando una reacción prácticamente en todos los medios. Ha habido foros que reaccionaban ante el tratamiento de la noticia, ante las periodistas o los periodistas y también discusiones dentro del foro.